Miren, ese perro, pues, la verdad es que es muy obediente, está ayudando a su amo, llevando un palo enorme. ¡Hola! ¿Qué tal? El día de hoy estamos en... Chateau de la Chasse. En el Chateau de la Chasse. ¿Y en español, Miguel? Castillo de la Caza. El Castillo de la Caza, como lo dice Miguel, porque él es español. Bueno, vamos a visitar este castillo que data del siglo IX, aunque va a tener su auge en el siglo XIII. Sí, hoy me acompaña mi esposita Enelin, nuestro amigo Olivier y Miguel, que es de España. Bueno, bienvenidos el día de hoy a Le Chateau de la Chasse. Y acabamos de llegar al bosque de Momohonsi. Olivier lo va a pronunciar mejor. Olivier, ¿cómo se pronuncia? Momohonsi. ¿Olivier, qué tienes en la mano? Una botella de Santemilion. Y es que, bueno, también vamos a animarnos un poco. Ahí está mi esposita Enelin, tiene los sándwiches, vamos a hacer un picnic. Nuestro amigo Miguel. Miguel, bueno, aquí no hay nadie, Miguel, no necesitas tu mascarilla. Pero, bueno, Miguel está muy preocupado por precaución. Y, bueno, estamos respirando un poco y aprovechando porque vamos a descubrir ese castillo que se llama Le Chateau de la Chasse o el Castillo de la Casa. Y vamos a ver por qué se llama así. Bueno, ya estamos aquí. Vemos un lago y al fondo pueden observar el Castillo de la Casa, Le Chateau de la Chasse. Miren qué bonita imagen. Nosotros pues vamos a aprovechar para hacer un picnic. Hay que decir que hoy día, pues, al ser un día lunes, hoy es lunes, no hay mucha gente en los alrededores. Normalmente es la época de vacaciones. Todos los profesores estamos de vacaciones durante dos semanas. Y podríamos aprovechar para irnos de viaje como normalmente sucede, como normalmente Enelin y yo hacemos. Pero estamos, pues, en una época difícil. Estamos en confinamiento. Es decir, solamente nos podemos mover 10 kilómetros máximo de casa. Así que nos hemos alejado un poco de la gente y hemos venido, pues, a respirar un poco aquí la naturaleza. Vemos algunas personas que también han hecho lo mismo. Y vamos a distraernos, pues, para que no nos afecte tanto que no podemos viajar. Olivier, ¿qué tenemos para comer? Ah, un montón de cosas. La Coca-Cola, queso francesa, papa, vino. Y también nuestros sándwiches aquí. Pues, estamos bien preparados, ¿ah? Claro que sí. Olivier es muy organizado. Mira todo lo que tenemos, pues, vamos a aprovechar. ¿Qué cosas tenemos? Es la una. ¿Qué tenemos? ¡Oh! ¡Hombre! Y mira lo que ha traído una tarta. Vaya que sí, muy bien preparado. Muchachos, aprovecho. A ver, ahí está mi esposita, ella se ha sentado cegada por el sol. Olivier partiendo su queso. Y bueno, a comer. Y después de comer, pues, tenemos el postre. Olivier, ¿qué postre es? Es una tarta de rhubarbe, pero no conozco la palabra en español. Pues, la rhubarbe, en realidad, es una planta que normalmente no se come. Bueno, nosotros no nos vamos a acostumbrar, pero vamos a probarla. El vino casi se ha acabado. Y quien se la ha acabado es, sobre todo, Miguel. ¡Salud, Miguel! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, bueno! Y bueno, ya terminamos de comer, así que vamos a pasear por el bosque. Esposita, ¿cómo estás ahora? Bien. Bien, ya está feliz, ya, ¿no? Barriga llena, corazón contento, ya lo sé. Bueno, vamos a recorrer el castillo. Les contamos que este castillo, en realidad, pues, tiene su auge. Es decir, el mejor momento del castillo va a ser en el siglo XIII. Sin embargo, este castillo no servía como una fortificación de protección. No. Este castillo, en realidad, era un lugar en donde venían las personas, o los jefes, o los personajes importantes, reyes, para poder cazar porque estamos en un bosque enorme, el bosque de Momohonsi. Entonces, este castillo, que es seis veces más pequeño que un castillo, pues, normal del siglo XIII, en realidad era un espacio de descanso para poder aprovechar los bosques y los animales que habían aquí. Y les contamos que en este castillo personajes importantes van a quedarse aquí para aprovechar los espacios del bosque para poder cazar personajes como Luis X, Luis XI o Luis XI, o el mismo Francisco I, muy conocido, pues, por sus excesos. Y que además van a haber personajes más actuales, seguramente vamos a recordar, por ejemplo, a Luis Bonaparte, el príncipe Luis Bonaparte, y la reina Hortensia. ¿Quiénes son estos, dirá uno? Pues van a ser los padres de Napoleón III, o Napoleón Lepetí, Napoleón el pequeño, como le llamó Víctor Hugo. Napoleón el pequeño, Napoleón Lepetí, en realidad va a estar aquí desde su más tierna infancia, y va a aprovechar desde muy niño los alrededores de este maravilloso bosque. Y uno se preguntará, ¿se puede entrar al castillo? Pues la verdad que no, solamente se pueden visitar todos los alrededores, pero hoy en día el castillo es propiedad, en realidad, del estado, o también de un lugar que se le va a conocer como la Oficina Nacional de Bosques, la ONF, que significa Oficina Nacional de Forêt, que es la que se va a encargar de los bosques de Francia. Solamente se puede acceder aquí a los alrededores, pero no se puede ingresar. Este castillo tiene mucha historia, incluso durante la Guerra de los Cien Años, aquella guerra, pues, que va a tener enfrascada Francia con Inglaterra, este castillo se va a utilizar como una guarnición. El castillo estuvo a punto también de ser destruido. En 1728, un conde ordenó que se destruya, demoliera el castillo. Afortunadamente, el castillo continuó en pie, y a partir de 1933 va a ser protegido. En 1973 se le dio a la ONF, a la Oficina Nacional de Bosques, para que pueda ser restaurado, y el castillo, incluso, va a ser nombrado como Monumento Histórico. Bueno, miren cuánta gente hay. Este castillo es muy bien visitado. Ahí tenemos a mi esposita, muy sexy con su bolsa. Pues, en realidad, te ha ido a eso porque hemos hecho nuestro picnic. Aquí vamos a ver a las personas que vienen con sus perros, con los niños, o simplemente a disfrutar del espacio de este gran bosque, que se llama Mungo Gonsi. Bueno, estamos en el Bosque de la Nobleza, pues hemos venido también a cazar. Entonces, Olivier, ¿vamos a cazar? Así, por favor. Vamos a cazar jabalíes, venados, lo que podamos encontrar aquí. Bueno, les contamos que en realidad en el bosque ya no hay tanto estos animales. Hay uno que otro, es cierto, pero no creo que tengamos la suerte de cruzarnos con uno a esta hora, y con tanta gente. Les contamos que en realidad este bosque, preferido por François Premier, Francisco I el Rey, en realidad el castillo va a perder su importancia, el Castillo de la Chasse, porque se va a construir un castillo llamado Castillo de Écouan, que se va a encontrar a unos 20 kilómetros de aquí, y que dentro de poco, en algún momento, también vamos a ir a visitar. Y estamos ante el camino del filósofo. Y uno dirá, ¿por qué se llama así? Pues les contamos que en este lugar, Jean-Jacques Gousseau, el filósofo, el pensador, el encicloperista, pues va a pasar también muchas horas aquí en el bosque de Montmont, ¿sí? Y por eso que este lugar lo van a bautizar como el camino del filósofo. Les contamos también que Víctor Hugo, sí, el escritor grande del siglo XIX, también va a pasar algunas temporadas por este bosque. Bueno, estamos en el camino del filósofo, y nos han dejado aquí una frase muy bella. Olivier, ¿puedes leerla, por favor? Sí, claro. Las transformaciones se efectúan en la dulce o en la crisis. Ellas siempre abren nuevos horizontes. Excelente frase, la verdad que significaría las transformaciones se efectúan en la tranquilidad o en la crisis. Estas abren siempre nuevos horizontes. ¡Qué acertado! Bueno, les contamos que aquí en medio del bosque hay un pequeño mausoleo, el cementerio de Bosque, y es que Bosque va a ser Bosque d'Antique, en realidad fue un antiguo naturalista, y va a estar enterrado aquí con algunos personajes de su familia. Pues esto nos sorprende porque estamos en realidad en medio de todo el bosque, sí, literalmente en medio de todo el bosque, y vamos a encontrar estas antiguas lápidas, lápidas que datan pues del siglo XIX, de inicio del siglo XIX. Y esa ha sido nuestra visita, ¿a dónde? Al Chateau de la Chasse. Al Chateau de la Chasse, ¿y en español Miguel? Castillo de la Caza. El Castillo de la Caza, claro que sí, ¿no? ¿Y qué les ha parecido? ¿Qué te pareció mi esposita? Es muy tranquilo. Olivier. Sí, sí, es hermoso. Miguel, ¿qué te pareció? Bonito paseo. Pues bueno, la verdad que sí hemos respirado muy bien, aunque hemos visto mucha gente que también ha venido por aquí, así que ya nos toca irnos. Y ya saben, si les ha gustado el vídeo denle un like, suscríbanse dándole un tic a la campanita, y nos veremos pronto en otro lugar del mundo. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video